El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio José Báez, declaró en entrevista con la agencia de noticias alemana DWN Español que en Nicaragua no existen condiciones para la celebración de comicios electorales, mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo y su cúpula represiva estén en el poder. Yo personalmente creo que mientras Ortega, Murillo y su cúpula represiva en el poder estén ahí, no habrá espacio para elecciones justas, democráticas y transparentes en Nicaragua. Creo que hay que insistir para que haya reformas electorales, para que Ortega deje el poder y poder después hablar de unas elecciones que lleven a un auténtico cambio democrático en Nicaragua. Báez, uno de los obispos más críticos de la dictadura, urgió a la comunidad europea a no caer en la indiferencia y pidió actuar con urgencia con sanciones que no afecten al pueblo nicaragüense, sino con presión internacional que facilite a un cambio democrático. Si se trata de sanciones que hagan presión para un cambio democrático y para abrir caminos de justicia, todo lo que se puede hacer es importante y hay que hacerlo urgente, porque el tiempo pasa y Nicaragua necesita de la solidaridad y la presión internacional. El obispo auxiliar de Managua también cuestionó los procesos organizativos de la oposición en Nicaragua y advirtió de la necesidad de la unidad de todos los sectores sociales. Para mí el mayor fallo ha sido que este grupo que lidera de alguna manera la oposición en Nicaragua muchas veces pierde de vista el objetivo principal, que es la democratización del país y abrir cauces para que se dé una verdadera justicia que recupere la dignidad de la víctima. Y se han dedicado muchas veces a cuestiones secundarias como casillas electorales, regulaciones internas de su grupo y luchas intestinas de poder. Creo que se necesita un frente unitario que pueda encauzar el malestar que vive el pueblo, el sufrimiento que padece y las ansias de cambio que tiene la mayoría de la sociedad. La inmobiliaria Intermeso, propiedad de la empresaria Victoria Cárdenas y Familia, fue embargada por la alcaldía de Managua por un reparo fiscal de 9.5 millones de Córdobas. Cárdenas, esposa del dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro, había denunciado semanas atrás una acusación interpuesta en su contra por un reparo que fue catalogado como arbitrario e ilegal y parte de una campaña de terrorismo fiscal del gobierno. La alcaldía capitalina hizo efectivo el embargo este lunes, que incluye la casa de habitación de la empresaria Victoria Lacayo, madre de Cárdenas. Además, un lote donde opera un pozo que abastece de agua potable a la urbanización y cinco lotes más que estaban aún sin vender. Civiles motorizados y patrullas policiales asediaron este martes a un grupo de madres de presos políticos que se encontraban en un hotel capitalino, reunidas virtualmente con diputados del Parlamento Europeo. La reunión fue sostenida con el eurodiputado Javier Nart y Soraya Gutiérrez de la Federación Internacional de Derechos Humanos para exponer la situación en la que se encuentran los más de 107 reos de conciencia. Este jueves 8 de octubre, el Parlamento Europeo sesionará para abordar el recrudecimiento de la represión con las tres leyes punitivas del régimen de Daniel Ortega, que pretende segregar, criminalizar y desarticular a la mayoría azul y blanco en el país. El Ministerio de Salud estancó en dos las muertes semanales por COVID-19 en Nicaragua y 94 nuevos contagios para un total de 153 fallecidos y 5.264 casos positivos de coronavirus desde el inicio de la pandemia en Nicaragua. El informe del MinSA contrasta con los datos del Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, que hasta el pasado 30 de septiembre reporta 2.751 muertes vinculadas al coronavirus y 10.513 casos sospechosos. Mientras que los muertos por neumonía, infarto y diabetes agravados por la COVID-19 suman más de 5.000, o sea, 32 veces más fallecidos que lo que admite el gobierno. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump salió del hospital tres días después de ser diagnosticado como paciente positivo de COVID-19 y regresó a la Casa Blanca donde lo primero que hizo fue quitarse la mascarilla. Trump minimizó la enfermedad e invitó a sus partidarios a no temerle a la pandemia, mientras en el país se registran más de 210.000 muertes por la COVID-19. El contagio de Trump ha impactado de lleno en la campaña presidencial estadounidense, cuyos comicios están previstos para el próximo 3 de noviembre. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver nuestro video Ortega, el tamaño de las mentiras y la ley mordaza, en la sátira de las noticias de La Última Mirada News.